¡Hola! Aquí Lu y pues te traigo un nuevo video aquí en el canal. Estoy muy emocionada porque hoy día vamos a hacer el reto de los mejores y los peores libros de mi librero que está aquí. O sea, tengo otro libro en mi cuarto, pero este es como que el que está más bonito, así que trabajaremos con este. Y pues este reto lo creó Claury Books, es una youtuber que a mí me encanta y que sé que a todos ustedes también les encanta porque todo el mundo la ama. Y pues lo vi también en el canal de mi amiga Lali y estuve muy emocionada por hacerlo, así que aquí se los traigo. ¡Yay! Ya muero por empezar porque hace mucho tiempo que nos vemos en un reto en este canal. Antes de comenzar, solamente quería como siempre invitarte a ser parte de nuestra familia de Ternuritas Lectora, que aquí, al igual que mi pueblo, nos estamos esperando con mucho amor para papacharte ahora que estamos en invierno para darte muchos, 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 muchos apapachos. Bueno, lo único que tienes que hacer es darle click en el sitio rojo y suscribirte que está ahí abajo, pícale, 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 para que tengas nuestra familia de Ternuritas Lectora. Y no te olvides de que tengo un link para que tengas dos meses gratis en Scribi y puedas escuchar un montón de audiolibros y leer libros online también ahí. Así que corre a darle mucho amor. Y ahora sí empecemos porque el reto está larguito y hay que buscar en la estantería. Voy a poner aquí para que sea más fácil poder buscar todas las consignas que nos pone el reto de Klau. Ok, empecemos. La primera consigna es un libro de fantasía que más te guste. Ok, esto debe ser fácil porque no leo muchas fantasías. Oh no. Debe ser fácil. Uy, aquí estás. Ok, para esto voy a elegir Temblor de Maggie y Steve Bader o Steve Bader, nunca supe decirlo bien. Yo recuerdo que hubo una época en que yo me posicioné un montón con la saga de Temblor. Me compré todos los libros. De hecho, recuerdo que es una de las primeras sagas con las que de verdad me enganché. Me acuerdo mucho de la historia de cómo esta chica fue así salvada por un lobo. Y luego me conoce a una chica con los mismos ojos del lobo. Y ahí pasan un montón de cosillas bien lindas. Me gustaría volver a leerla para poder conectarme con la historia como antes. Pero la verdad también me da un poco de miedo porque tengo miedo de que ya no me guste tanto. La siguiente es un libro de fantasía que no te gusta. Para esto no tuve que buscar mucho. Tuve que ir a mi ostrasmandería para traerles mi box set de hermosas criaturas. El hecho del libro de hermosas criaturas está por ahí abajo. Pero quería mostrarles esto que es el box set de hermosas criaturas. De hecho, es el único box set que tengo porque amo los box sets pero están caritos. Y este de hecho lo tengo porque me lo gané en un sorteo. Tengo toda la saga y solamente he leído el primero porque la verdad no me enganchó. Lo empecé leyendo en inglés y luego me di cuenta que empezar a leer inglés fantasía no es lo mejor de la vida. Luego lo leí en español y ya comprendí todo, me he hecho mejor y siguió sin gustarme. Y tengo toda la saga pero la verdad ya ni siquiera me acuerdo bien en que acabó el primer libro. Así que si quiero leer el segundo voy a tener que recordar en que acabó el primer libro. Y eso me da mucha flojera así que no sé si los leo en algún momento de mi vida. El tercero es un libro azul que más te guste de tu estantería. Ok, a buscar. Esto tampoco debería ser difícil porque literalmente su interior está por colores así que esto debería ser más fácil. Azul es aquí. Como ven no tengo tantos libros azules. Pues yo elegí Bajo la misma estrella de John Green. Sé que realmente es celeste, no tanto es azul azul pero funcionará. Y me gusta mucho Bajo la misma estrella. Tengo una reseña de Bajo la misma estrella también comentando las muchas metáforas que hay en la novela. Y pues me gustó muchísimo. Incluso en la relectura que le hice hace como unos dos años me enamoró mucho más la historia. La amé. Fue muy bonito reencontrarse con los personajes. Lloré. Y Bajo la misma estrella siempre va a tener un cachito de mi corazón ahí pues ganado. Me encanta. Tiene un libro azul que menos te guste. O el libro azul de tu estantería que menos te guste. Y para esto tengo que elegir Al final mueren los dos de Adam Silvera. De hecho, este libro, la portada me parece preciosa y es muy azul. Pero lamentablemente fue una total decepción para mí. Yo tenía muchas expectativas. Saben que me gustan mucho los libros LGTB. Incluso le he hecho un video hablando de mis libros LGTB favoritos. Y tenía muchas expectativas con Adam Silvera. Si no me equivoco hasta lo tengo firmado. Sí, está firmado por Adam Silvera. Creo que la idea es muy interesante. Todas las personas saben exactamente el día que vas a morir. Te lo dicen 24 horas antes y como que te avisan y todo. Pero no me gustó como fue desarrollada y la verdad me decepcionó bastante. Y ahí viene un libro que tienes en tu estantería que no has leído pero que crees que te va a gustar. Para esto debo elegir a George. No tengo en mi otra estantería. De hecho, no tengo todos mis libros sin leer. Y es un libro que yo siento que me va a gustar. Es de temática LGTB de un niño, pues si no me equivoco, que es transexual. Y he escuchado maravillas de la novela. Todos me han dicho que es muy bonito, que es muy tierno. No lo he leído. Espero leerlo muy pronto. Quería leerlo en este Prime Month, pero estoy como que con otras lecturas ahorita. No sé si me alcanza el tiempo. Libro que no has leído pero crees que vas a odiar. 11 minutos de Paulo Coelho. Libro usado. Lo intercambié porque ese libro es muy popular. Y nunca he leído nada de Paulo Coelho. Así que realmente no tengo muchas referencias de qué hablar. Pero sí he escuchado comentarios de que es muy malo. Oh, no. Y no lo sé. No sé si será un libro para mí. Me da miedo leerlo. Por eso quizás no lo he leído hasta ahora. Pero bueno, ahí todavía lo tengo en la estantería. Porque todavía le tengo esperanzas. De ahí viene la novela gráfica que más te gusta. Esto también debe ser fácil porque yo no tengo muchas novelas gráficas. Y les soy sincera. Oh, no. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. No sé si encaja con una novela gráfica. Pero tiene dibujitos ya. Así que para mí eso es novela gráfica. Y me encanta este libro. Ya les hablé en uno de los grapas del canal. Nos cuenta las historias de mujeres reales que cambiaron al mundo a diferentes maneras. Ya sea pues con su inteligencia, con sus capacidades. Siendo actrices, siendo reinas, siendo astronautas, siendo amas de casa. O sea, con diferentes, diferentes maneras. Y aquí nos cuentan estas historias para poder inspirarnos. Y para poder darnos como ese punche de que realmente si te propones algo es probable y es posible que lo consigas. Ahora viene la novela gráfica que menos te gusta. Creo que es la otra novela gráfica que tengo en mi estantería. Porque realmente no tengo muchas. Es este, La joven durmiente y el uso de Neil Gaiman. De hecho yo compré esta novela. La verdad, por la portada. Que me parece la cosa más preciosa jamás hecha. Y el arte dentro, o sea, el arte en sus páginas. Me parece también preciosísimo. Pero la historia nunca me enganchó. No me gustó. Es un retelling de la vida durmiente. Pero lamentablemente no me gustó. Quizás por eso no me gusta Neil Gaiman. Porque no me gusta Coraline. No me gusta este libro tampoco. El libro New Adult que más te gusta. Busquemos todo el chantaje. Dos horas después. Tengo que elegir Al arte de caminar sobre trampolines de Franz Wittin. Es un libro que tiene reseña aquí en el canal. Fue uno de mis libros favoritos el año que lo leí. Y me gustó muchísimo. Recuerdo esta premisa loca de una chica que se despierta un día en la cama. Con el novio de su mejor amiga luego de la boda de su mejor amigo. O sea, literal, el día después de su boda. Y es como que tú te quedas como que, oh por Dios, ¿cómo le pudo haber hecho esa su mejor amiga? Pero de ahí te van contando todo. De cómo los tres llegaron a ese punto. Y todo lo que tuvieron que pasar para llegar a ese punto. Y es un libro muy, muy genial. De verdad que la autora hace un increíble trabajo al ponerte pues en contacto con los personajes. Para que tú entiendas todas sus decisiones por más locas que éstas sean. Así que me gustó mucho. Y luego viene el libro New Adult que más odias de tu estantería. Yo la verdad, últimamente he hecho una gran limpieza en mi estantería. Al punto de que he vendido o he intercambiado muchos libros que no me gustaban ya para nada. Así que esto va a ser más complicado de lo que voy a hacer. Tengo que decir La Habitación 405 de Pilar Portocarrero. Y esto me duele mucho porque conozco a la autora. La he entrevistado para el canal y es un amor de persona. Pero lamentablemente este libro ya no terminó por gustarme. O sea, ella escribe muchas novelas románticas, muy eróticas también. Pero aquí sentí que todo ya era muy repetitivo. Que todo era ya muy jalado de los pelos. Ya no se me hacía creíble. Era un poco todo cheesy. Y también entonces como que ya no me gusta tanto. Pero me es imposible darlo a otra persona porque está firmado. Y la autora es un amor y la adoro. Pero lamentablemente este libro ya no me gustó tanto. Me dice que me vaya al estante número 3 y diga el libro que más me gusta. Ok. A ver. 1, 2, 3. El libro que más me gustó de aquí. A ver. Tengo que decir solo que veo nuestra historia de Adam Silvera. Que es un libro que ustedes ya saben que me gusta mucho. De verdad. Esta historia que nos cuenta Adam en la que un chico fallece. Y dejando a su ex novio, su novio actual, súper deprimido. Súper tristes. Y estos dos empiezan como que a conversar. Y tener una especie de amistad. O más que amistad, lazo emocional. Por el hecho de las mismas tristes que están sintiendo. Y pasan un montón de cosas. Hay un montón de flashbacks para que te cuenten cómo la relación de este chico con el chico que falleció. Te volvió tan tóxica cuando empezó a sentir tan bonita. Y hay un montón de giros en la trama. Y es un libro demasiado bonito. Y me encanta. Dice que me vaya a mi estante número 4. Y diga el libro que menos me gusta. Ok. 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 Uno, dos, tres, cuatro. Este. A ver, ¿cuál es el periodista? Este. Uy, se se tranca. Porque aquí veo muchos libros que me gustan mucho. Oh no. Elegí este, pero realmente porque no había otros que elegir. Porque había muchos libros muy geniales ahí. Este es un libro de una especie de biografía o recopilación de romances súper intensos en la historia. Por ejemplo, tenemos el romance de JFK con Jackie Kennedy y el romance de Onassis con María Calas. Y pues, me gusta también este libro. No es que no me guste, pero había tan buenos libros ahí que tuve que elegir el que menos me gustaba de todo lo que me gustaba. Oh my God. Ok, yo ahora tengo que elegir mi libro de romance que más me guste. Algo que está también bien complicado porque sabe que a mí me encanta el romance. Ok. Veo varios contendientes. Les esperamos nosotros. Se quedan muy como amigos. After, no mentira, After. Ay, yo no lo hago para fastidiarlo porque sé que hay gente por ahí a la que no le gusta After y es como que... Tengo que elegir a Llámame por tu nombre que para mí es un romance asombroso, fabuloso, inolvidable. Creo que estamos viendo un mueble o algo por ahí. Mis vecinos estaban muy locos y no saben qué hacer en la cuarentena, lo siento. Pero bueno, tengo que escoger a Llámame por tu nombre. Es un romance fabuloso. Es Elio y Oliver en este verano en Italia en el año 1983 y es como que... ¿Qué hay mejor que eso? Y Elio y Oliver, o sea, ¿qué más les puedo decir? Me encanta. Yo haré el libro de romance que menos te gusta. Ok. Tengo que elegir este de Silvia Núñez del Arco, El hombre que tardó en la mar. Este libro más que no me gustó, siento de que fue una decepción. A mí me gustan mucho los libros de Silvia Núñez del Arco, que es una autora peruana. Y cuando leí este libro me acuerdo que salió con mucho boom, con mucho éxito. Todos aquí en Perú querían leerlo. Y yo también lo leí y me gustó, pero lo sentí como una vil copia de 50 sombras de Grey. ¡Oh no! O sea, era muy parecido. Incluso tenía la parte esa de los correos electrónicos divertidos, irónicos, pero sexys. Aquí también los tenía. Y fue justo en la época en la que salió la película de 50 sombras de Grey. Entonces siento de que a Silvia la presionaron un montón para escribir un libro así al toque para la editorial. Y como que escribió este y la verdad no me gustó. O sea, se sintió que lo hizo así a la volada y no me convenció del todo. Una decepción. Ahora un libro con la portada que más te guste. Ok, busquemos portadas. Esto es complicado porque literal en mi estantería hay muchas cositas. Si se dan cuenta, hay muchos cuncos, hay muchos muñequitos. Entonces sacar un libro es todo un odisea para que todo no se desmorone. ¡Oh my God! Tengo que elegir a todos los chicos de los que me enamoré de Jenny Ham. Creo que todos los libros de la trilogía son preciosos. Y yo tengo en físico el primero y me encanta. O sea, mira, tiene una estética mega bonita que incluso se mantiene en la película. La estética súper así como que delicada y en colores pasteles y súper chiqui, súper tumblr. Ahora un libro con la portada que menos te guste. Tengo en la secundaria muchos libros con portadas feas. Eso también es cierto. Acá tengo uno, por ejemplo. Tengo este libro de Una vez no basta de Jacqueline Susan. Que me acuerdo que es uno de los libros que me gustó más cuando lo leí. O sea, recuerdo que tenía muchos tramas entremezcladas y muchos géneros también entremezclados. Y era toda una locura leerlo. Pero era un libro fabuloso. Pero no me gusta la portada. Creo que es porque hay una película que no he visto. Y esta es como que la portada de la película. Y no me malentiendan. A veces me gusta que pongan las portadas de las películas en los libros. Por ejemplo, en el de Llama por tu nombre, que es una portada hermosa. O también a dos metros de ti. Pero aquí la portada de la película está horrible. Está bien pinche fea. Entonces es como que si la portada de tu película está bien pinche fea, no la pongas en el libro. ¡Oh, Dios mío! Ahora vamos a la exantería número 5. Y debo elegir el libro que más me guste. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí el libro que más me guste de aquí. A ver. Pude haber elegido Bajo la misma estrella. Pero vamos a elegir otra opción. Y les traigo aquí la guía de caballero para el vicio y la virtud de Mackenzie Lee. Que también es un libro con una de mis portadas favoritas. O sea, de verdad me encanta. Y justo estoy leyendo Lorita por audiolibro. Porque quería leer el spin-off. De Monty y de Percy. Quería tener todo súper claro por mi cabeza. Así que traje esto. Este es un libro fabuloso. Súper divertido. De todas las historias que tienen que pasar. Monty, Felicity y Percy. En este viaje mega loco por toda Europa. Para tratar de conseguir algo con un alquimista por ahí. No les voy a decir mucho porque es spoiler. Pero de verdad que es un libro que a mí me encanta. La pluma de Mackenzie es mega divertida. Mega tierna. Mega romántica. Mega sexy. Y es como que me encanta. Y ahora tengo que ir a la estantería número 6. Y ver cuál es mi libro menos favorito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos al de aquí. Uy. Aquí se van a pelear por el libro menos favorito. Porque hay opciones. De verdad. Ok, voy a elegir Culpa Amiga. Culpa Amiga. Culpa Amiga. De Mercedes Rohn. No sé si se les he dicho esto antes. Pero yo compré toda la trilogía completa. En la fil de hace como dos años. Cuando vino la autora. Y lo hice porque iba a venir la autora. También porque me encontré a una ternurita lectora. En su stand de este libro. Y me saludó. Todos nos tomamos fotitos. Y todo súper bonito. Y ella me recomendó la trilogía. Me dijo de que te va a gustar. Que es súper enganchante. Que es súper romántica. Y yo, ok. Y la compré toda la trilogía. Y los tengo firmados. Los tres libros. Y ese es uno de los motivos por los que no los he vendido. Ni intercambiado ni nada. Pero la verdad no me gustó el libro. Oh no. Tiento de que es como meter After 50 Shades. Y pídeme lo que quieras a una licuadora. Ay, maravilloso desastre también a una licuadora. Pero no las mejores partes de esos libros. Que en cierto sentido me han entretenido. Y los he pasado muy bien leyéndolos. Sino como que las peores partes. Y sale este libro. Y no quiero ofender a nadie. Sé que tiene muchos fans. Que sé que fue muy famoso en Wattpad. Pero lamentablemente a mí no me gustó casi nada. De hecho tengo los otros dos libros que aún no he leído. Y que no he leído precisamente porque no me gustó este libro. Vamos a tu libro con tu pareja o tu chip favorito. Por Dios. ¿Por qué elegí el de Elio y yo el de ver? Maldita sea. Ok. Otro chip. Otro chip. Escogemos otro chip. Ya sé cuál. Tengo que elegir a Blue y a Simon de Yo Simon Homo Sapiens. Justo hace unos días he vuelto a ver la película otra vez. Porque me encanta y porque somos en el Pride Month. Y qué mejor momento para ver esta película que me encanta tanto. Y pues sí. Blue y Simon son lindos. No les voy a decir quién es Blue porque spoiler. Pero de verdad que son muy bonitos. Sus emails son... Ah, muero. Y por cierto, ¿cuántos de aquí están emocionados por ver la serie de Los Victor? Porque yo ya no puedo esperar. Oh my God. Oh my God. Y finalmente el libro, Oco. El libro que tenga tu chip menos favorito. Voy a elegir After de Anna Todd. Y no porque no me guste el libro. Porque ustedes saben que me gusta. Y no porque no me gusta la película. Que aunque no me gusta tanto, me distrae bastante. Sino porque principalmente no me gustan Tessa y Harding como pareja. O sea, siento que son muy tóxicos el uno con el otro. Y siento que no encajan bien. No he leído el tercer libro, así que por favor no me hagan spoilers. Pero siento que me gusta más Tessa con Seth. Entonces principalmente los voy a elegir por ese. Porque me gusta más Tessa con Seth que Tessa con Harding. Pero ustedes saben que amo el libro. Y que amo la película. Y que amé el de Mundo Libre. Que ya muero por el tercero. Gracias Planeta por dármelo. Así que por eso elegiré a Tessa y Harding. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que te haya gustado. Que desordene mi estantería limpia y hermosa para ustedes. Para hacer este video. Y pues como siempre tengo un montón de redes sociales. Donde siempre estoy poniendo un montón de contenido así bonito para ti. Tengo Facebook. Tengo Twitter. Tengo Instagram. Tengo Snapchat. Tengo Whatpad. Tengo Goodreads. Donde probablemente haya reseñas de todos los libros que te mostré hoy día. También tengo TikTok. Y tengo otro canal de traducciones de canciones. Donde hay un montón de canciones bonitas en inglés. Para que les des mucho amor. De hecho la última canción que subí. Fue Call It What You Want de Taylor Swift. Con imágenes de Peter y Lara Jean. Así que anda a verlo. Y pues como siempre tú ves en el siguiente video. Y yo te veo en los comentarios. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.